No tenerme te aborrece, quiero que me lo confieses Por la noche te amaneces, esperando que Quiero que me lo confieses, por la noche te amaneces Esperando que regrese, de noche las ganas no consumen De tus mil deseos, tú eres de resumen Por teléfono puedo hacer que tú sudes Dijiste de día, pero ya van doce Dime si te puedo ver y yo al toque Con mis puntos débiles, tú lo conoces Dime si te emborracho sin genes Dice que yo soy tu frenesí Solo quiero amar, baby, baby, sigue así Baby, sigue así Dime si te emborracho sin genes Dice que yo soy tu frenesí Solo quiero amar, baby, baby, sigue así Baby, sigue así Papi, solo dime, dime No me lleves, dime, dime I know that you need it, need it You need it, you need it Freaking you, si me dañaste tú What you expect me to do Un absceso que me viste y yo no quiero como nadie Freaking you, si me dañaste tú What you expect me to do Un absceso que me viste y yo no quiero como nadie Yeah, I know, los tengo todos detrás Pero nadie puede darme lo que tú me das Más pasión que la maracuyá Lo que yo no sé siempre me lo va a enseñar 10.30, 16, 20 pa' mi lado Diciendo que estaba recién depilado Llega a casa pa' ver ser verdad lo que he hablado Siempre con calma, nunca he borado I can't tell that you were there You never go tell your friends you want See you nice week, yeah you bet Don't want you nobody else, I don't Dime si, te emborracho sin Hennessy Te sé que yo soy tu frenesí Solo quiero más, baby, baby, sigue así Baby, sigue así Dime si, te emborracho sin Hennessy Te sé que yo soy tu frenesí Solo quiero más, baby, baby, sigue así Baby, sigue así Papi, sure, leave me, leave me No me show it, leave me, leave me I know that you need it, need it You need, you need it Freaking you, si me dañaste tú What you expect me to do Una vez hace lo que me di, yo no quiero con my knife Freaking you, si me dañaste tú What you expect me to do Una vez hace lo que me di, yo no quiero con my knife Yo no quiero con mi knife Me iOS Cuando me di, yo no quiero con mi knife dit I see you next week You can keep 건